que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a bumblebee de la línea age of the extinction clase deluxe en su empaque evolution pack o duo pack el cual trae una figura de bumblebee clase legends para hacer remembranza al bumblebee de classics ahorita están saliendo esos paquetes donde están poniendo una figura viejita este y pues está bastante bueno para que muchos aprovechen la oportunidad de obtener una figura de las líneas pasadas y pues bueno vamos a ver primero a bumblebee vamos a poner a este bumblebee por acá y vamos a poner a este bumblebee de este lado es una buena oportunidad que tuve iba yo a comprar el de takara de hecho lo tengo todavía ordenado pero no estoy estoy por yo creo que el por este cancelarlo porque por estos dos chicos están a muy buen precio y la diferencia de este con el de takara realmente no vale la pena gastar tanto bueno vamos ya conocemos a este chico no es no es modelo muy bonito que digamos ya solo hasta el masterpiece nos dieron un volkswagen y pero bueno ahí tenemos en la carita de bumblebee viene con una arma con un arma mektek que le pertenece a éste concienla de dark of the moon y pues esta arma la ponemos por acá arriba se me hace muy exagerada estas armas nunca me gustaron porque nunca se aseguraban al menos no las del deluxe así que la ponemos por acá y vamos a transformarlo rápidamente a este chico fíjense yo yo no soy dado a comprar figuras legends pero pues las leyes este tipo de ley en salieron bastante buenas porque son más grandes tienen más articulaciones y pues están están bonitos los los modelos hasta eso los diseños aunque preferiría tener de este cuate el el de takara porque la verdad si se ve muy bonito ahí lo tenemos ya transformado y pues este es más de mero relleno no vamos a ponerlo por acá el que nos interesa pues es éste entonces para que lo transforme bueno a lo mejor le corto la y aquí tenemos ya el bumblebee el camaro del camaro concept concept y algo que no me gustó y que probablemente no salga aquí en la cámara no estoy seguro es que esta parte de aquí del auto y el cofre de esta parte de aquí son un color naranjisco que no le tira amarillo y también las puertas de acá arriba y con el cual pues desentona bastante bueno se camuflajea un poco no debería pero no es igual vaya el tono que el amarillo del plástico y para mí es un poquito molesto bueno está bien el carro acá abajo trae sus sus armas sus estrellas ninja no sé qué o pentagramas como les gusten llamar yo pensé que se iban a poner acá en las llantas pero no vamos a ponerlas por un lado acá ok ahí lo vemos y pues de una vez vamos a transformarlo separamos estas piezas de aquí levantamos estas piezas de acá ya no es para que no estorbe y aquí viene lo bueno estas piezas de aquí arriba traen unos postes en esta pieza de aquí un poste aquí y un poste acá que probablemente se les vaya a romper a mí en la primera de la primera primera armada ya se estresó el plástico así que trataré de mostrarles que a ver si puedo porque también está muy rígida la figura se supone que se baja está toda esta pieza y esta pieza amarilla se queda arriba se baja y al mismo tiempo se dobla hacia un lado poco a poco creo que ésta se hace para acá abajo ahí está el pecho entonces se supone que la pieza está ahí se ve es la que está estresada se engancha de esta manera está así la pieza y engancha en un poste que está ahí vamos a intentar de este lado y hacia abajo probablemente se vaya a romper en una de esas pero por lo que veo no se necesitan así que si se les rompe una pues truenen la otra de una vez y no creo que se les vaya a no creo que vaya a estar aguado el frente del auto cuando esté transformado bueno vamos a continuar con la transformación vamos a de una vez aquí a bajar vamos a bajar esta pieza de esta manera que va a formar aquí el pecho de bumblebee vamos a girarle la cabeza que nos vea de frente ahí está de aquí abajo bueno aquí atrás el cofre lo vamos a subir y al mismo tiempo se colapsan las tres piezas que están aquí de esta manera hubiera estado bien que se bajara y o en su defecto que esta pieza se colapsará una vez más hacia adentro así ya no tendría este plato acá atrás de la cabeza lo cual ayudaría a que fuera mejor todavía más parecido a la película ok los pies de aquí vamos a sacarlos de esta manera ah miren se me olvida siempre esta pieza de aquí se gira ahora sí vamos a intentarlo del otro lado esta pieza de aquí se gira así ahora sí de acá abajo vamos a sacarla el pie desdoblamos doblamos este ahora sí echamos hacia atrás estas piezas ahí está giramos las piernas hacia adelante y ya casi terminamos de transformar aquí pues doblamos la estas piezas los codos esto me gustó porque las sombreras quedan bien se ponen hacia un lado y se giran y ya le da más vista al a los brazos de bumblebee y pues ahí lo tienen amigos ya transformado amigas no se me olvide que vienen amigos y amigas que les gusta ver el canal de trooper muchas gracias pues ahí lo tenemos en todo su esplendor aquí lo tenemos junto al bumblebee legends ahí está qué bonito qué bonito quírate tú ok vamos a hacerle un pequeño acercamiento antes de antes de miren nomás en realidad es una una pieza que viene pues detallada me gustó bastante y creo que es muchísimo superior al al bumblebee high octane algo que me gustó fue que este color negro y estos de acá no son de no son del mismo plástico este sino que lo pintaron y como viene en un en un negro glossy brillante pues se ve bonito bueno lo interesante aquí de la cabeza es que ya le incluyeron la máscara de combate y como está muy pequeña la cabeza de este cuate cuesta un poquito de trabajo acomodarla porque ni siquiera tiene alguna pestaña como para bajarlo y pues no es muy exacta o muy como les diré precisa esa es la palabra no es muy precisa al momento de bajar a menos no en mi figura pero bueno ahí quedó este emula muy bien los ojos de un abejorro y las líneas de arriba pues hacen parecer que son antenitas y a mí me parece que está muy bonito vamos a subir un poco la toma ahí está école ¿a poco no les gustó? ¿no? con que poco pinole les da tos ahí está articulaciones y pues vamos a verla de una vez los brazos pues giran completamente hombros sube y baja bastante bien los codos pues giran bastante bien arriba y abajo me hubiera gustado que vinieran piezas separadas con las manos para que giraran no tiene articulación en la cintura las piernas las puede mover bastante bien y se pueden lograr este poses interesantes los pies pues tienen aparte de la articulación de ¿cómo se dice? ¿del talón? bueno no del talón del tobillo más arriba porque son parte de la transformación otro otra hay otra otra articulación vaya tiene acá de este lado el gimmick de traer su cañón el cual viene pintado al menos viene pintado lo que en otras ediciones del bumblebee no se tomaban el detalle de pintarlo pues ahí está está muy bonito la verdad es que la verdad es que me gustó mucho y ahí lo tenemos comparado con con el High Optane los dos tienen lo suyo pero me gusta mucho más este está muy pues tiene toda la pinta de la película ¿no? de los del nuevo esquema de de diseños pues ahí lo tenemos amigos amigas este es bumblebee se los se los puedo recomendar si está muy bonito lleguenle ya están en México ah por cierto el light piping funciona bastante bien se pueden dar cuenta que tiene más de media cabeza de light piping y pues yo creo que ahí se puede ver ahí se ahí se pueden ver claramente los ojos como le como le brillan con la luz bueno pues es todo por el momento amigos amigas este fue bumblebee de transformers age top of the extinction clase deluxe en el duo pack que nos trajo hasdroid para completar la colección con figuras viejitas ah se me olvidaban las armas pues sus estrellas ninja las puede tomar en la en las manos y si no queremos poner las manos podemos ponerlas aquí atrás en unos orificios donde las puede guardar así se vieron en la serie si mal no recuerdo ahí las traía almacenadas este bueno pues ahora sí ya me voy esta arma no me gusta pero pues ni modo es parte de la figura y y la tengo que mostrar aunque no le sirva más que para caerse nos vemos en el próximo video cuídense mucho chao que Gracias por ver el video.